En una camioneta con placas de Arizona salieron muy alegres con destino a California Allá tenían la cita con uno de los jefes y al bífer les marcaba para hacerles una compra La cita era en Fogona pero antes que llegaran los hombres escucharon que sonaba el celular Regresen de inmediato su jefe les decía pero era tarde ya Que les pusieron cola desde que habían salido y los iban a agarrar El alto les marcaron, cherifes del condado y cuando los pararon muchos carros los rodearon No sé de dónde diablo salió tanta patrulla por más que lo buscaron nunca vieron con el clavo Hay gente muy astuta como estos traficantes que buscan la manera de la policía burlar La carga la entregaron cerrando de inmediato el trato comercial Si los billetes verdes se ganan por montones así hay que trabajar